¡Buenas a todos! ¿Cómo están? ¡Muy buen jueves! Bienvenidas y bienvenidos a DPC. Un par de historias del horror y el absurdo mexicanos. Primer ejemplo que mezcla el horror y el absurdo mexicanos. Y voy a empezar con preguntarles y que piensen allá desde donde nos ven, si nos están viendo en casita, desde donde nos ven. ¿Qué actividades hacen que les lleva dos horas y media llevar a cabo? O sea, actividades que cotidianamente ustedes realizan en dos horas y media. Piensen, porque en este país que está tan destruido, que está tan lacerado, tan dolido, cada dos horas y media matan a una mujer en México. Hay quienes tardan dos horas y media en llegar de casa al trabajo en las mañanas, Cristian. Que van de un estado a otro, en toda la República, en la zona metropolitana de Guadalajara eso pasa, en el Valle de México eso pasa. Dos horas y media sales de casa y te vas a trabajar. Pues cuando sales de casa y llegas al trabajo, ya mataron a una mujer. Mataron a una mujer en este país cuando haces el trayecto de vuelta a tu casa. Mientras vas al cine, mataron a una mujer en México. ¿Cuánto te llevas en el cine? Dos horas y media. Dos, dos horas y media. Nomás para que vean el tamaño de la impunidad, el tamaño de la normalización de los feminicidios y los mediocres, por no decir pusilánimes y criminales, resultados de las autoridades de todos los niveles en este país. Ayer anunciaron en la mañanera del presidente López Obrador, el programa Spotlight, aquí lo contamos, ¿se acuerdan? Lo contamos en nuestros cortes de noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador decía que junto con seis agencias de la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea, se firmó la iniciativa Spotlight para eliminar todo tipo de violencia contra las mujeres y los feminicidios. Ojalá que con una firma se acabara la violencia contra las mujeres. Contra ustedes, mujeres, no es así de fácil, pero por lo menos ayer se cantó el esfuerzo que van a iniciar. Esto no se va a acabar si nos seguimos haciendo güey y dejamos de contar y dejamos de verlo en la televisión. Las violencias que sufren las mujeres. En lo que vas al súper, en lo que vas al mercado, en lo que vas al tianguis, Waldin, y regresas, mataron a una mujer. Y la verdad es que no me importa que me digan que todo el tiempo hablo de violencia contra las mujeres, Nacho, ese tema, pero es que si no lo hacemos, si no nos damos cuenta del tamaño de la tragedia, de las responsabilidades en todos los niveles de gobierno, de los funcionarios que no están asumiendo, pues bueno, ayer fue a la vecina de al lado, hoy a la vecina de arriba, y mañana nos toca a nosotros. Y en este cuento hay responsables, las autoridades, sus alcaldes se están gastando el dinero para castigar a los feminicidas o para prevenir los feminicidios en cualquier otra cosa. Lo mismo los gobernadores, lo mismo los legisladores, lo mismo las autoridades federales, hay jueces que no están haciendo bien su chamba, hay policías y judiciales que no más están papando moscas frente a las violencias contra las mujeres. La iniciativa Spotlight, impulsada por la ONU y por la Unión Europea, promueve la prevención, la atención, la sanción a las agresiones contra mujeres y niñas. Serán 11.8 millones de dólares para desarrollar acciones, ojo, Estado de México, Naucalpan, saludos a quienes nos ven en Naucalpan y en Ecatepec, van a hacer acciones contra esos municipios. Ciudad Juárez, Chihuahua, Chilpancingo, Ciudad Juárez en Chihuahua, Chihuahua en Chihuahua, Chilpancingo en Guerrero, que son los sitios con los más altos índices de crímenes de odio. Así de cruz esto. Mientras ves un partido de fútbol, Pepito, están matando a una mujer. Del 1 de enero de 2019, nada más para que se den una idea, al 30 de abril pasado, mataron a 1,199 mujeres entre homicidios y feminicidios. Es decir, llevamos más feminicidios de los que hubo en total en todo el año 2018. Y apenas el conteo es para el 30 de abril. En cuatro meses, Clau. ¡Cuatro meses! Ese es el ritmo infame que tiene este país hoy en día. Perdón. Perdón por abrir el pisa y corre con este dato. Es importantísimo. Así de impune, así de desgraciados hemos sido estos cuatro meses. ¿Por qué ellas se lo buscaron? Dicen algunos. ¿Por qué algo han de haber hecho? ¿Por qué se lo tenían merecido? Es terrible. Es terrible. Siguiente caso, los niños. Algo muy delicado, ayer lo decimos en la junta, Clau, que cuando nos dicen niños, ¡ay! Como que te escamas y dices, a ver, ¿de qué va a hablar este compa? ¿No? ¿Qué va a decir este compa? De los niños. Súmenle que asesinaron a 270 niños en el mismo periodo, cuatro meses en este país. 270 niños. ¿No? Por lo menos matamos a dos niños al día. Cada 12 horas. Uno cada 12 horas. Así estamos de horror. Muere uno cuando salimos a trabajar, muere otro cuando regresamos de trabajar. Ese es el segundo dato de horror. Estos crímenes contra mujeres y contra niños, así como los crímenes de odio contra grupos vulnerables, comienzan, por ejemplo, con el lenguaje, con el odio que le imprimimos a las palabras. Esto es algo que pocas veces nos damos cuenta, ¿eh? Cuando nos referimos a estos grupos vulnerables, que ahora lo son, las mujeres y los niños, con odio, comenzamos una serie de eslabones que se van uniendo y que terminan en violencia. Y les voy a dar el otro dato de absurdo y horror mexicanos para ejemplificar lo que les estoy diciendo. Estas son las caras de odio. Estas son caras de odio y les voy a decir por qué. A ver, recordemos nuestra infancia. Vamos a trasladarnos en el tiempo y recordemos nuestros años de niños, ¿ok? Entonces, estamos todos chiquitos. El Cristian, el Cristian ahí anda, pues, encueradito, jugando, ¿no? Este, jugando, fíjate, le digo, ahí encueradito jugando y Rivas, pues, jugando con sus canicas, exacto. Ahí andaba brinque y brinque. El potro era, pues, un pony, ¿no? Era un pony ahí. Todos estábamos chiquitos. Rivas, pues, sería chiquito, ¿no? Desde entonces, ahí chiquito. Este, ¿no? Ahí estábamos. Manolito, Manolito ahí andaba, era, este, era un charalito. ¿Era qué? Embarrado de mango. ¿No? Las fotos de él, embarrado de mango. Este, pues, ahí estábamos todos, ¿no? Este, potro, ¿a ti te contaban cuentos de niño? Yo me lo comí, señor. Ah, perdón, no es el potro, se lo comieron. A ti, Cristian, ¿te contaban cuentos de niño? Sí, casi no. Sí, dice Cristian, sí, casi no. Este, sí, sí, ¿a ti te contaban cuentos de niño? Sí. Antes de dormir, ¿no? Sí. Manolo, ¿te contaban cuentos de niño? ¿Te contaban cuentos de niño? Clau, ¿a ti te contaban cuentos de niño? Bueno, pues, contar un cuento a un niño o a una niña suele ser el comienzo de la afición por la lectura, ¿sí o no? Sí. Porque comienza a contarle un cuento y luego dice, ¿ya? ¿Ya se acabó el cuento? Pues otro, papá. Y ahí tienes que contarle otro. Le digo, oye, papá, ¿yo me los puedo leer? Sí, pues tú te lo lees. Luego comienzan los niños, las niñas, los adolescentes, se convierten en creativos, en ávidos de la lectura, terminan un libro, van por otro y así, luego se dedican a escribir y hasta mantienen a los papás, ojo, ¿no? Piénsenlo, ¿no? Y total, ¿qué hacen otra cosa que no es ese círculo de violencia o esas actividades dentro del círculo de violencia que nos tienen en este país así de desmoronados, ¿sí o no? Bueno, pues la organización Familias Fuertes Unidas por Nuevo León, que es la foto que les presenté hace ratito. Saludos a Nuevo León, muchas gracias por vernos. presentaron una denuncia por corrupción de menores. Exacto, dices, achis, 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 achis. Ustedes me dirán, pues, ¿cómo que corrompieron a menores? ¿No? Los violaron, abusaron sexualmente de ellos, los obligaron a trabajar, los explotaban, pues, ¿cómo que los corrompían, ¿no? Ah, pues en realidad, resulta que el diputado Carlos Leal del partido de Morena, para variar, ¿no? Para variar, Morena. ¿Cómo dijo una vez Jedkol? ¿Te acuerdas que aquí lo contamos, Cristian, hace meses, Jedkol Polevsky, la presidenta de Morena? ¿No te acuerdas que una vez dijo que sabandijas, sabandijas, que se habían colado sabandijas al partido, ¿te acuerdas? Que cuando estaban ahí repartiendo la candidatura en Puebla, que unos querían, no, pues es para mí el equipo de Alejandro Armenta, y decía, no, el del otro candidato, no, que quién sabe qué, este, y decían, es que se colaron sabandijas, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, pues haz de cuenta, este diputado, haz de cuenta, cuando criticaba a la gente de Jedkol Polevsky, porque no compartía lo progresista de Morena, que Morena, como partido progresista, acostumbra a ser muy conservador, ¿no? Subió en su cuenta de Twitter, el diputado Leal, esto, miren nada más, este es su post, dice, en el distrito Tej, lamentable como hombres disfrazados de mujer, hombres disfrazados de mujer, quieren dañar la imagen de los niños, con hashtag ideología de género, sí, dice, aquí en Nuevo León, no lo vamos a permitir, ya está la iniciativa en la comisión de legislación, esperamos votarla pronto, no a la ideología de género, por estas imágenes, drag queens leyendo cuentos a los niños, esto pasó, esto pasó allá en Nuevo León, señor Leal, no es lamentable la escena, es aplaudible que en el distrito Tec, en Casa Naranja, apuesten por la diversidad, por el respeto, por el conocimiento sobre la ignorancia, como la suya, odio como el suyo, y fobias como las suyas, que lo visten, son las que tienen que terminar, no son hombres disfrazados de mujer, a ver, vamos a ponerle nombre y apellido a este asunto, se llaman drag queens, así las convocaron en Distrito Tec, drag queens, así quieren que les llamemos, y que los respetemos, y no le veo ningún problema en llamarlos, y respetarlos de esas maneras, si tú quieres que te llames drag queen, por ese estilo de vida que tienes, pues te respeto, uno ve ratas disfrazadas de traje y corbata, y nos piden que les llamemos diputados, y les llamamos diputados, ¿sí o no? Los respetamos, es más, no solamente los respetamos, les pagamos, ¿sí o no? Dice, no, a mí llámame diputado, ¿cómo no señor rata vestido de...? ¿Cómo no? Y le dices diputado, pásale senador, pásale gobernador, ¿no? ¿sí o no? Y hay respeto, ¿sí o no Maritza? ¿Cuándo le has faltado a respeto a una rata disfrazada de traje y corbata? Le dices, llámame periodista, sí, ¿cómo no señor periodista? Y le llama señor periodista, ¿sí o no? Pues así queremos que nos llamen periodista, pues así nos llaman, ¿cuál es el trabajo? ¿Qué trabajo les cuesta? Respeto a la comunidad de los roedores organizados en la política, ¿sí o no? Lo respetamos, ¿no? No tengan miedo, nada más díganos cómo quieren que los llamemos y así los llamamos. No tengan miedo diputado, pronuncie conmigo, drag queen, no se va a volver homosexual si lo dice, drag queen, es más, si se vuelve homosexual, tampoco pasa nada, en este país y en este programa, respetamos todas las orientaciones sexuales, porque respetamos al prójimo, que una drag queen, que un diputado, que un periodista, o quien sea, le lea un cuento a un niño, para motivarle el interés por la lectura, para potenciarle la imaginación, la genialidad, no significa dañarle la mente, como usted puso en Facebook, ¿sí o no? ¿Dónde está el daño? Tal vez usted, tenga fobia por la diversidad sexual, está en su derecho, cada quien sus fobias, ¿no? Cada quien sus fobias, incluso, pues las drag queens están haciendo más que, a lo mejor usted, que nunca le ha ido a leer un cuento a un niño, ¿no? Es más, insisto, cada quien sus miedos, cada quien sus fobias, y cada quien la lana gastada en un diván, frente a un psicólogo, que luego, muchos se mueven con esas fobias, y a partir de las fobias, este, pues, legislan, trabajan, dan las noticias, muchachos, yo sé que andan gastados, y no llega aún la quincena, pero yo no sé si podrían ayudarme, ahora sí que como, miren, yo no les vengo a robar, no les vengo a mentir, vengo ahorita de Nuevo León, acabo de conocer a un diputado, que necesito mandar una lana a Nuevo León, a la vicepresidencia del Congreso de Nuevo León, para pagar un tratamiento, un tratamiento de diván, un tratamiento de diván, para, pues, ahora sí que hacer una introspección, muchachos, ¿alguien quiere cooperar? ¿Se puede armar la vaquita, muchachos? Por favor, es para un diputado, necesitamos que, que enfrente las fobias, que no les tengan miedo, ay, mijares, qué bueno que estás esperando la quincena, con esto está bien, hermano, con esto está bien, con esto está perfecto, miren nada más, miren diputado, miren nada más, cómo somos de compañía, gracias, mi Claudio Milán, gracias, Pepito, qué amable, este, Walden, ¿para el diputado? ¿Neta, Walden, para el diputado? Bueno, se lo mandamos también al diputado, es con mucho cariño, ¿verdad? Ya, 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 esta, esta ni tiene, ¿no? Esa ni, la del súper, la del súper, ya ni tiene la de la despensa, Maritza, mire diputado, gracias, oigan, nada más les pido una cosa, voy a mandar esto, y que cada quien decida sus fobias, que cada quien decida sus miedos, pero no se vale, tratar a nadie, faltarle a respeto a nadie, a partir de las fobias que tiene, por eso juntamos esta lanita, y Walden le manda esto, aquí está, ¿a quién se lo doy? También al, no, no, a quien quiera, igual, diputado, ¿me lo puedo quedar, Walden? Me lo puedo quitar, dicen que es de buena suerte, diputado, sí a la ideología de género, es más, no se lo estamos preguntando, usted vive en otro siglo, en uno tal vez hace 10 mil millones de años, o más, 500, como diría el clásico, cuando hace 5 siglos, se pensaba como piensa usted, en el 2019, lenguajes de odio, como los de usted, provocan violencia contra los niños, que desde pequeños, viven su orientación sexual, diputado, odio como el que usted promueve, origina feminicidios contra las mujeres, de la comunidad LGBT+, y provoca asesinatos de género, esa es la importancia de las palabras, diputado, no al odio, sí al respeto, y lo que usted debería hacer, es invitar a las drag queens, al Congreso de Nuevo León, para que les lean, unos cuentos a usted y a sus colegas, que seguramente piensan como usted, y quienes no piensan como usted, que bueno, es más, que no les lean un cuento, que les lean el artículo primero de la Constitución, que usted juró cumplir y hacer cumplir, que dice una parte, del artículo primero de la Constitución, queda prohibida toda discriminación, motivada por origen étnico, nacional, de género, de edad, discapacidades, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, o cualquier otra, que atente, contra la dignidad humana, diputado, y que además, dice el artículo primero, tenga por objetivo, anular o menoscabar, los derechos, y las libertades, de las personas, una plana de este párrafo, del artículo primero de la Constitución, es lo que usted, debería publicar, en su Facebook, una plana de eso, es lo que usted debería de publicar, no esa ideología de odio, que también se le está dando, en sus redes sociales, por eso, los integrantes, de Familias Fuertes Unidas por Nuevo León, tienen todo el derecho a expresarse, tienen todo el derecho a decir, lo que no les gusta, pero, a lo que no tienen derecho, es a generar odio, no tienen derecho, a discriminar, mintiendo, y diciendo, que lo que hicieron con los niños, a los que les contaron un cuento, fue corrupción, ve la diferencia, ve la manipulación, es muy grave odiar, y es delito mentir, la libertad sexual, platicada con los niños, no es depravación, se llama, educación, y aguas, porque el que miente, insisto, comete un delito, ya descartaron, que proceda la denuncia, pues sí, por ridícula, porque los promoventes, no son los interesados, sino tendrían que ser los padres, así que, yo les voy a pedir amigos, que les mandemos un aplauso, a los padres, que optaron, porque los niños, se eduquen en la diversidad, y, permitieron, que las drag queens, contaran un cuento, por el arte, y por la diversidad, y por la literatura, además, un abrazo, a la comunidad LGBT+, en Nuevo León, ánimo y fuerza, y un abrazo, a los diputados, y odiadores profesionales, que buscan las cámaras, el ánimo, y la fuerza, también para ustedes, para enfrentar sus fobias, les vamos a mandar, también este dinero, para que las enfrenten, a través de la ciencia, y la psicología, hablando de niños, quédense, que les tenemos preparado, un programa fantástico, tenemos problemas, problemas, sí tenemos problemas mentales, nosotros también, vamos a separar una lana, para también tratar nuestros problemas, vamos a hablar de niños, noticias importantes, que se han dado a conocer, sobre nuestros niños, y los casos más emblemáticos, que hemos visto, en las noticias, en los últimos días, van a ver las historias, que hemos recopilado, para ustedes, hackeamos un whatsapp, hoy vamos a sacar otro whatsapp, hoy vamos a sacar otro whatsapp, ¿de quién Manolo? ¿de Emilio? No, no, no soy ya, ¿ya ves que anda prófugo? vamos a, si anduvo mandando unos whatsapps, les vamos a decir con quién, además, vamos a analizar en el touch, vamos a estrenar esa sección otra vez, ¿no? ¿o ya la habíamos estrenado? La vamos a reestrenar, la vamos a reestrenar, porque tenemos unas imágenes, de la mañanera del presidente, Andrés Manuel López Obrador, con colados, que no son reporte, por esta, colados que no son reporteros, se los vamos a presentar, por supuesto noticias, entretenimiento, quédense, arrancamos, de pisa y corre, bienvenida, señor López Obrador, a todos los niños y niñas, que hoy somos sobrevivientes, de un ataque sanguinario, seguimos en la lucha, porque sabemos que van a regresar, son niños, es en Guerrero, debido a que diversas familias, fueron desplazadas de su hogar, por los grupos de la delincuencia organizada, las mujeres nahuas, de Chilapa, tomaron las armas, para unirse, a las policías comunitarias, esa es una nota, que queremos retomar, y es importante, tener en cuenta, empuñaron armas de fuego, mientras algunas cargan a sus bebés, y dijeron, estar hartas, de la violencia, miren, llevamos cuatro meses, de ser atacados, por 200 sicarios, del grupo delictivo, Los Ardillos, y no hemos recibido, ningún apoyo, de los tres niveles, de gobierno, desde diciembre, del año pasado, tuvieron que huir, de sus hogares, debido a los ataques, del grupo criminal, de Los Ardillos, son sobrevivientes, que tomaron las armas, ante la escalofriante, cifra de personas, desaparecidas, en su mayoría, niños, y jóvenes. Les solicitamos, a que nos, indemnicen, nuestro hogar, ya que nos, encontramos, repuqueados, en la comunidad, de Rincón de Chau, en la comunidad, de Chilapa, de Álvarez Herrero, los comunitarios, de este lugar, nos brindan, seguridad, protección, una casa, donde estamos viviendo, pero nos preocupa, la temporada de lluvia, ya que no, tenemos techo, para protegernos, porque, porque dejamos, nuestras casas, ubicadas, en el paraíso de Tepila, dejamos todas, abandonado, por el miedo. A lo mejor, estamos preocupados, que si Pemex, que si el prófugo, que si temas, que importan a algunos, ¿no? Pero esto está pasando, en Guerrero, y por eso lo queremos retomar. Súmele, que un grupo de niños, de 10 años de edad, también allá, en ese estado, aparece realizando, un adiestramiento, de guerrilla, con palos de madera, como si fueran armas de fuego. Esto, mientras uno de ellos, lee un comunicado, con el que asegura, combatirán, a todo grupo armado, que intenta ingresar, a su poblado, que es, Rincón de Chautla. como pueblos, no vamos a dejarlos solos, en nuestra, es nuestra palabra, contra la de los sicarios, nos matan un comunitario, y vamos por 10 sicarios. Imagínense, tenemos a niños diciendo esto, nos matan a un comunitario, y vamos por 10 sicarios. Este es México, enero de este año, 150 hombres armados, del grupo delictivo, de los ardillos, entraron a la localidad, de donde son estos niños, y durante 4 horas, dispararon contra la policía comunitaria, dejando 12 muertos, y 12 heridos, en una comunidad, de 80 habitantes. Es una nota, que vale la pena retomar. Es una nota, que nos importa a todos, porque son nuestros niños. Los niños dicen, que no le temen a nada, y no le temen a nadie. Todos los niños y niñas, que hoy somos sobrevivientes, de un ataque sanguinario, seguimos en la lucha, porque sabemos que van a regresar, y atacar de vuelta a nuestro policía. Cinco meses de enfrentamientos, entre pueblos nahuas, y el grupo delictivo de los ardillos, ya se cuentan 18 muertos, 14 desaparecidos, y 14 retenidos. Entre los detenidos, está el director, de la Secretaría de Seguridad Pública, imagínate, Cristian, de Chilapa, Juan Carlos Jiménez, chino, y hay un número indeterminado, de familias desplazadas, que no pueden vivir en la casa, donde crecieron, en la casa que construyeron, hasta el día de hoy, el gobierno de Guerrero, no se ha reunido, para variar, con los afectados. Este grupo de delincuentes, que se hace llamar los ardillos, mantienen una guerra, por el control del territorio, para el trasiego de estupefacientes, por lo que no cesa la violencia, desde que en 2015, los grupos autodenominados comunitarios, irrumpieron en el territorio, dejando cientos de muertos, y obligando a otros tantos, a desplazarse de sus hogares. Pero, ¿quién es este grupo delincuencial, a fondo, que provocó, que este grupo de niños, aprenda a usar armas? Aquí se los presentamos. El grupo criminal de los ardillos, es señalado por las autoridades, como el principal originador de violencia, en la zona montañosa de Guerrero, así como el grupo criminal, que lidera el trasiego de drogas, en gran parte del estado. El expolicía rural, Celso Ortega Rosas, apodado La Ardilla, se dedicaba a la siembra de amapola, en la región de Quechultenango, y es el fundador del grupo criminal. Los ardillos, se dedicaron al secuestro, y a la extorsión, daban un plazo de 24 horas, a sus víctimas, para que desalojaran sus casas, y posteriormente, ellos las habitaban. En 2008, Celso Ortega, fue detenido, por el secuestro de una mujer, y por el homicidio, de dos agentes, de la extinta, Subprocuraduría de Investigación Especializada, en Delincuencia Organizada, que realizaba investigaciones encubiertas. Bueno, vamos a otro tema, esta mañana, y vamos a reestrenar una sección, decíamos, Clau, que ya la habíamos estrenado, hoy la vamos a reestrenar, señora, señor, ojalá le guste. Bienvenidas y bienvenidos, a Toca, Informa y Aprende. Toca, Informa y Aprende. En este espacio, analizaremos las imágenes, que son noticia, para informarnos, reír o llorar. Esta está para reír, y llorar, al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Pues ni modo, está para reír y para llorar. Comencemos por definir, qué es una mañanera presidencial, porque hoy vamos a hablar, de una mañanera presidencial. ¿Les parece bien? Esta es, una mañanera presidencial. ¿Qué elementos tenemos aquí? Bueno, pues para que sea una mañanera presidencial, pues tiene que haber un presidente, ¿no? O sea, aquí está el presidente, y pues hay un pedestal ahí, ¿no? También con el presidente. Otros elementos, pues es una, hay una pantalla de este lado. ¿Qué más tenemos? Por acá, por acá está el catering, las galletitas, ¿no? Que el té de bergamota, ya sabes, esas cosas que son, estas son, digamos, gente invitada, que pues no alcanzó asiento, ¿no? Se va a quedar parado. Y los que están sentados, en una conferencia de prensa, es la conferencia en la que el presidente interactúa con integrantes de la prensa, pues aquí tenemos integrantes de la prensa, mexicana e internacional, ¿estamos de acuerdo? Sí. Están sentados, son reporteros, reporteras de medios impresos, digitales, electrónicos. Aquí tenemos, por ejemplo, la parte de los camarógrafos, ¿no? Son gente que, pues, está buscando la mejor toma, para la declaración del presidente. ¿Qué otros elementos tenemos por acá? Pues aquí una ventanita, ¿no? Pues para que se vea, porque como estamos en tiempos de austeridad, pues que entra el aire, ¿no? Que circule, el aire entra acá. ¿Alfombra nueva? Sí, alfombra nueva. Por aquí se ve uno de los gatitos, de los 20 gatitos que ya quieren sacar de Palacio Nacional. ¡Oh! Si lo que queremos es que no haya ratas. Bueno, 20 gatitos ya se van a ir, dicen, ojalá lo rescaten. ¿Eh? Queremos que salgan las ratas. Queremos que salgan las ratas, ¿no? Los gatos, ¿no? Pero bueno, ahí está el asunto, y esta es una conferencia, ¿no? Esta es una conferencia. Imaginemos que unos gatitos andan por ahí. Bueno, ahí está. Siguiente foto. ¿Qué pasa en una conferencia mañanera presidencial? Pues el presidente, aquí podemos observar al presidente, no sé si lo alcanzan a ver. Sí distinguen al presidente, es el presidente. Entonces el presidente señala al periodista, o a la periodista que va a hacer la... Bueno, así que lo que dice su dedito, ¿no? Entonces, como la maestra, como la miss, a ver tú, Manolito. Entonces, este es Manolo levantando la mano, aquí está Claudia haciendo por enésima vez una pregunta incómoda, ¿no? Aquí está otro periodista levantando la mano, y se reparten los números. Este no está levantando la mano, no está diciendo, hola, señor presidente. No, le está diciendo, buenos días, señor presidente. ¿No? Este dice nada más, buenos días. Bueno, ahí está. En las fotos, descubrimos, desde hace... Bueno, desde que empezaron las mañaneras, Cristian, que hay un personaje que prácticamente aparece en todas las mañaneras. ¿Hachis? Te lo juro. ¿Hachis? Es un fantasma. Ay, si no, imagínate, es un fantasma que recorre, no. Es este personaje de aquí. ¿Ya lo vieron? Sí. Este personaje, este personaje, este personaje. No este, no este, este personaje, ¿no? Se llama Sandra Aguilera, que tiene un programa en YouTube. Ay, miren, es este personaje. No este que sale en Toy Story, no. Es este personaje. Es este personaje, ¿no? ¿Sí la ubica? Sí. Sí, miren, aquí, a ver, aquí, a ver, encuentren ese personaje. Ahora sí, encuentren, ¿dónde? Es este, es este personaje. Sigue el camino amarillo. Es este, sigue el camino amarillo. Sigue el tinte amarillo. Sigue el tinte amarillo. Es ese personaje. ¿Saben quién es? No. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan de ella? No, no, no. ¿No se acuerdan de ella? No, 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 no. Pues acuérdense. Mexicanos, estamos muy preocupados y ocupados también. Y esto más que nada lo ha dicho usted muchas veces que va, que va a terminar, que está bien, pero aquí estoy hablando de su salud. Sabemos que está muy bien, al contrario, yo creo que todos queremos saber qué hace. ¿Qué hace si usted utiliza algún método alternativo? Si utiliza cámaras hiperbáricas. Tengo una pregunta, ¿usted utiliza cámaras hiperbáricas? ¿Ya se acordaron? Qué profunda. Ay, tiene mucha energía, de verdad. Es usted un corredor geniano. Es una... Así, así, porque la energía... Desde entonces, acuérdense, le dejamos ese apodo a Cristian, de corredor geniano, por su afición a la cámara. De repente, revisábamos el estado de cuenta de su tarjeta de crédito, pura cámara hiperbárica pagada. Bueno, es ella, una rigurosa periodística, periodística, una rigurosa periodista, que fíjense, al querer mandar a la tiznada a Broso, ¿a Broso? A la tiznada donde vive Broso, imagínate, quiere mandar a la tiznada a Broso, de ahí viene, ¿no? Lugar donde vive. Confundió la historia del nacimiento del payaso Tenebroso, esta mujer, de su madre muerta a manos del narcotráfico allá en Tijuana, creyendo que toda esa historia de Broso era de Víctor Trujillo que interpreta a Broso. Él le quiere ser serie. Ese es el nivel, y ya la querías hacer serie, ¿no? La verdad sobre Víctor Trujillo, te imaginas, ese es el nivel, ese es el nivel, es como creer que Anthony Hopkins come humanos porque interpretó a Hannibal Lecter. Así, así está el nivel, ¿sí o no, Manolo? Así es, Nacho, qué bárbara. Es que bárbara, ¿no? Para mí que es como tan ridículo como pensar que en la cantante lucero de chiquita le decían chispita. Ajá. Creer que vivió un orfeminato, orfanato, después de que su mamá perdiera la memoria y decir que luego fue adoptada por un empresario que era viudo y millonario. Imagínate, esa es la historia de Lucero y en realidad es de chispita, bueno, se parece a la más o menos, ¿no? Pero es como decir que Cantinflas dio la vuelta al mundo en... 80 días. En 80 días. ¿No? O sea, no, gracias, Manolo, por el dato. Bueno, pues ella ha compartido fotos en sus redes sociales con alguien. Son estas fotografías, miren nada más. Aquí los vemos echando la copita, ¿no? Siguiente. Siguiente foto. Es él. Fotografías con él y es ella, ¿no? Aquí, por ejemplo, están tomando en la anterior, a ver si me regresan en la anterior. En la anterior tenemos a los dos tomando agua de Jamaica y aquí en una cupa parece que siguen tomando agua de Jamaica, ¿no? Con chilaquiles, qué raro. Bueno, tenemos... Estas fotos, aquí, por ejemplo, tiene un filtro de Snapchat real. anda con un filtro de Snapchat. la siguiente... Y esta es otra, ¿no? Están en una fiesta. Pues no sabemos qué sean y nos interesa porque no nos interesa su vida privada. Lo que sí sabemos es que él es Sergio Alonso Aceves, que en sus redes sociales, en Twitter, en Facebook, Instagram, se vende como modelo y conductor de televisión en una televisión local de Guadalajara, en Jalisco, ¿no? Modelo, conductor de televisión. Comparte imágenes de motivación personal de sus modelajes, de las carreras en las que ha participado. Es aficionado de fútbol, al béisbol, según sus publicaciones. Pregunto, ¿por? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía un hombre como él, ¿no? En una conferencia mañanera. Ustedes lo han visto en la conferencia mañanera. Lo descubrimos en la conferencia mañanera. Aparece, ¿no? En una conferencia mañanera. Porque parece que ya todos podemos llevar a nuestros amigos, novios, conocidos, a las conferencias presidenciales en las mañanas. Es el mismo que sale en estas fotos. Miren nada más. Es él. Tiene sueño. Es él. Ha sido fotografiado aquí durmiendo. Aquí durmiendo. Dice Manolo, no, no estaba durmiendo, estaba haciendo cuentas. ¿Por qué va a una conferencia de prensa gente que no es de prensa? ¿Por qué van actores hasta donde sabemos que no son periodistas? ¿Por qué no solo van reporteros y periodistas? ¿Por qué se le permite el acceso a modelos a una conferencia de prensa? O sea, ¿ya podemos invitar a quienes queramos a la mañanera? ¿Algunos reporteros hubieran dicho antes para ir a desayunar? Algunos reporteros dicen que a veces se les dificulta la entrada, que no los dejan entrar porque ya no hay acreditaciones. ¿Pues en qué se las gastan? ¿A quién se las dan? ¿Por qué ya no pueden entrar reporteros a hacer sus chambas? No me importa la vida privada de ninguno involucrado. Pero mi imaginación vuela. ¿Te imaginas que le digas a la persona a la que amas que tu plan romántico es ir a una mañanera? ¿No? Te cambian la sienta por una mañana. ¿No? O sea, te habla la chava, te habla a ti la chava de la que estás enamorado, ¿no? Entonces te habla y dices, hola amor, ¿qué haces mañana? Y tú, pues lo que quieras, mi amor, lo que quieras, ¿no? ¿Seguro? Sí, amor, lo que quieras a la hora que quieras, chiquitita, ¿no? No, Gordo, pero a las seis de la mañana, ¿qué haces a las seis de la mañana? Y tú, a las seis de la mañana, pues dormir, ¿no? Dormir. Este, pues nada, ¿por? Y que te diga ya, ¿nos echamos una mañanera? ¡Ah! Eso sí, la voz, eso sí, la voz. Pues va, ¿dónde, cuándo yo pago, ¿no? Dices, pues a las seis de la mañana, sí, ¿no? Pues ¿dónde más que te conteste ya? En Palacio Nacional. ¡Ay, ya! Así ya de plano, de atrevida, exótica. ¡Sí! Es que quiero escuchar la conferencia del presidente. ¿Vienes? Te invito. ¿Y tú? Ah, ¿va a haber galletas? ¿Café? Sí, sí va a haber. Bueno, pues vamos. ¿Cuál es el resultado? El resultado es este. Este es el resultado. Que se vaya a dormir tu ligue a la conferencia mañanera. Vamos a una pausa y regresamos con el resumen y el pilón de Pisa y Corre. Bueno, pues estamos de vuelta en De Pisa y Corre y como es costumbre, un resumen informativo y luego el pilón. Un artefacto explosivo estalló en la oficina de la senadora morenista Citlaly Hernández. La bomba simulaba ser un libro que se activó cuando la senadora intentaba abrirlo. La Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva del Senado condenaron la agresión. Ahora habrá una mayor restricción a la entrada y salida de personal, visitantes y proveedores. En la zona conocida como Cumbres en la autopista Veracruz-Puebla, un tráiler impactó a un autobús de turismo con gente que fue a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, el cual volcó y se incendió. 21 muertos y 30 heridos fue el saldo de este lamentable accidente. Alejandro Hertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, señaló que aunque Alonso Ancira y Emilio Lozoya están siendo investigados por su participación en la trama de corrupción de Odebrecht, se trata de un tema distinto al de la planta de altos hornos en Coahuila. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó la retención y el desarme de los soldados en Michoacán. Su presidente, Luis Raúl González Pérez, pidió que se investiguen los hechos. Condenamos todo tipo de violencia, condenamos que se impida a las instituciones, a los integrantes de instituciones ejercer su labor. Un hombre fue auxiliado por agentes del servicio secreto en las inmediaciones de la Casa Blanca tras prenderse fuego. El incidente ocurrió en el Parque de la Elipse, entre la mansión presidencial y el monumento George Washington. Tomamos a otra cosa de coyuntura. Hoy le agradezco muchísimo al colega Carlos Jiménez que nos acompañe, periodista, colega de Grupo Imagen. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Bienvenido a De Pisa y Corre. Muy bien, Nacho. Muchas gracias. Oye, a ver, preguntarte en primer lugar lo que presentábamos en nuestro resumen de noticias. Impactante descubrir que una senadora, Citlaly Hernández, del grupo parlamentario de Morena, recibe de regalo un libro. Hoy que hemos estado hablando de lecturas, ¿viste cómo abrimos hoy el programa? Y abre el libro y le explota el libro. Para mí es inevitable, Carlos, recordar lo que pasó en un cine en San Juan de Aragón, en la Gustava Madero, también en la Ciudad de México, explota un artefacto en una sala de cine. Hoy tenemos esto de la senadora Citlaly Hernández. ¿Qué te dice esto, Carlos? ¿Qué pensaste cuando viste estas imágenes? Algo que es algo histórico, algo que no había sucedido nunca. No habíamos tenido ningún ataque, es algo que no se había registrado y es algo que deja en claro que se vulneró la seguridad del Senado. Alguien le vio la cara a los vigilantes en la Cámara Alta que te piden a ver, yo no sé si te ha pasado, yo he ido varias veces al Senado, a veces hasta no te piden que te encuerdes para que te revisen y no te dejan entrar. Y ahora resulta que metieron un libro que era una bomba. Por supuesto, es un artefacto casero, es lo que dicen las autoridades, muy similar, como tú bien lo comentas, al que explotó en el fin de semana. ¿Crees tú que sea una tendencia? Es algo que... Fíjate que es algo que apenas están investigando, sobre todo porque el caso del cine lo está investigando la Procuraduría Local. Se quedó en un hecho de que fue en el cine. En la Ciudad de México, la Procuraduría. Este, como sucedió en el Senado, es un delito federal, digamos. Y tiene que ingresar en este caso la Fiscalía General. Que ya armó su expediente. Sí, desde anoche está ahí peritos de la Fiscalía y personal de la Policía Federal. ¿Te asusta eso? ¿Te da miedo? Fíjate que esto... ¿Qué le decimos a la gente? La gente que nos está viendo y ve estas escenas, ¿qué... ¿Qué... Lo que han encontrado las autoridades es que en el caso de la sanadora no te lo puedo asegurar, pero en el caso del cine las autoridades lo que sospechan son que son estos grupos radicales. Muy cerca del cine hay una preparatoria de la UNAM. Entonces, las autoridades suponen que son estos mismos pequeños grupos de jóvenes que integran grupos radicales que quieren que buscan... que buscan reflectores, buscan llamar la atención para poder hablar ellos de sus ideas. Y lo que sospechan las autoridades es que viene precisamente de ese aspecto. Están apenas esperando videos del cine. Lo del cine fue algo que sucedió de noche. No había gente en el cine. Incluso le explotan las manos a un trabajador del cine es el que lo recoge debajo de una butaca, lo abre... Que está fuera de peligro por lo que sé. Sí, por supuesto, está bien ese señor. Y apenas las autoridades estaban trabajando en eso. Estaban trabajando... La realidad es que lentamente, pero con lo de ayer, todo se recogió. Y lo importante es no caer en pánico porque el mensaje de fondo que mandan estos eventos, Carlos, es el terror, ¿no? El tener miedo. Los espacios públicos se vulneran. Entonces, ellos se apropian. El terror, el miedo se apropia de los espacios públicos. El mensaje es pues no hay que asustarnos que las autoridades hagan lo que tengan que hacer y pronto. Por supuesto. Y que caigan los responsables pronto. Muy bien. Aprovechando que estás aquí con nosotros, Carlos, tú sabes mucho de asuntos de seguridad en la Ciudad de México y últimamente hemos estado dando a conocer detenciones. Detenciones de grupos criminales que operan en el Valle de México, sabíamos que empezaban a operar particularmente del grupo de la Unión Tepito y del grupo Antiunión en la Ciudad de México pero con planes de expansión en el Valle de México. Más allá de la Ciudad de México, en el Estado de México e incluso en otros estados que forman parte del Valle. Dimos a conocer la detención de Pedro N., apodado El Jamón, de Jorge N., apodado El Tortas, líderes de la Fuerza Antiunión. También la detención de otro líder, hubo la detención de otro líder de la Unión, ha habido varias detenciones en ese sentido. Súmale que hubo cinco integrantes o presuntos integrantes del cárter Jalisco Nueva Generación también detenidos en la Ciudad de México. Sí, fíjate que es un trabajo que ha hecho desde hace tiempo la agencia de investigación criminal. Han estado deteniendo a estos miembros de los dos grupos. Son los dos grupos más violentos en la Ciudad de México. La realidad es que ellos han provocado las imágenes más fuertes de violencia en la ciudad son por ellos. Personas descuartizadas, un cuerpo colgado en un puente de Iztapalapa. Es decir, situaciones que no habíamos vivido en la Ciudad de México nunca las provocaron estos dos grupos. Precisamente a raíz de esto y de que trabajaba la Procuraduría Capitalina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ahora para detenerlos y ante la falta de resultados, la realidad es que hay que decirlo así, entra la agencia de investigación criminal. Sin avisarle además a las instituciones chilangas porque operó ahí servicios judiciales federales, estuvo la policía, la policía federal, estuvo la marina, estuvo la marina, el ejército. Pero es una investigación que tienen desde hace tiempo, incluso si recordamos a los primeros líderes de este grupo de la Unión, a lo que es el Betito, lo que es el Pistache, que digamos son los fundadores de este grupo de la Unión, también los detiene la agencia de investigación criminal. Es decir, están entrando la federación a hacer este tipo de investigaciones para detener a estas personas que como te repito son los mayores generadores de violencia en la ciudad. La pregunta de, no sé si del millón, pero del medio millón. La pregunta del medio millón, Carlos. ¿Con estas detenciones se termina la violencia o es lo que siempre nos ha pasado? Se corta una cabeza para que salgan otras tres. Es una estrategia que tiene que ser integral, no solamente detener a los líderes, sino darle al asunto económico, darle al asunto social porque los respaldan en muchas colonias. Algo que he encontrado a la autoridad es el respaldo de mucha gente porque son vecinos que se sienten apoyados, que se sienten seguros, pero que desafortunadamente están equivocados en esto. Hay que recordar que la Unión surge como un grupo que decía voy a defender a los comerciantes de Tepito, no voy a dejar que extorsionen a los comerciantes de Tepito y vamos a cuidarlos. Entonces la gente los respalda, pero cuando se da cuenta la gente empiezan ellos mismos a extorsionarlos, ¿sabes qué? Tienes que pagarme por la seguridad que te estoy dando y ahora me tienes que dejar No se acaba con cortar estas cabezas. No se acaba, la realidad es que no se acaba, los golpes que ha dado la agencia son bastante fuertes, eso es un hecho detener a estas dos personas que atrapó esta semana al tordos como el jamón, es un golpe bastante fuerte de esta agencia de investigación criminal, sin embargo es que no se acaba. Y ayer, como tú bien lo comentas, detuvieron a cuatro miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo más violento en el país, este grupo, que estaba trabajando con la antiunión y entre ellos a un colombiano, un colombiano que era buscado en España. John Kevin. John Kevin tenía la ficha roja de Interpol, era buscado en todo el mundo por narcotráfico, bueno, estaba aquí en la Ciudad de México, tenía una credencial de huésped migrante de la Ciudad de México, aquí estaba muy tranquilo, ni siquiera el nombre se cambió, imagínate, aquí estaba operando, finalmente la agencia los detuvo, pero sí es algo que tiene que ser golpes de todos lados. Carlos, gracias por haber venido y muchas gracias por tus respuestas. Carlos Jiménez, periodista que nos acompaña esta mañana de Pisa y Corre aquí en Imagen Televisión. Y nosotros vamos a seguir con más. Querido Carlos, llegó uno de los momentos más esperados de este programa, una de las secciones que ha triunfado, ¿eh? Le ha gustado muchísimo a la gente que nos está viendo de Pisa y Corre, le ha gustado mucho a la gente que nos sigue en las redes sociales y es nuestro hackeo de WhatsApp. Tenemos un servicio de inteligencia dirigido por Mijares, la Cámara 1, es un servicio de inteligencia que se dedica a hackear celulares. ¿No es así, Mijares? Es nuestro Cisen, es Mijares Cisen, ahora ya lo vamos a llamar. ¿No? ¿Usted se imagina cómo sería una plática entre Emilio Lozoya, el expresidente Enrique Peña Nieto y algunos personajes más a través de WhatsApp? Bueno, no se lo imagine, aquí lo tiene. Emilio, ¿ontás? Mándame tu ubicación. No, es de que no le hallo a esto de compartir ubicación desde el WhatsApp. ¿Todo bien? Sí, ando lavando otra vez. Pero tú no entiendes, mano. ¿Qué tiene? Los jueves me toca lavar mis calcetines y ropa de color. Ponte abusado, no se te vaya a juntar el lavado con el planchado. No, qué pacho, me echa la mano Amparo. ¿Amparo? Sí, luego te explico. Alonso, ¿cómo estás? Pues, ¿ancina? Yo ahora veo que ella se está haciendo la víctima. Hola, chavos de onda, ¿cómo están? ¿Dónde andan? Manden su ubicación, ¿no? Emilio, no te vayas. No, aquí ando. Digo que no te vayas, acostumbrando a la impunidad. ¿O no, mi Gertz? El WhatsApp, ¿qué descubrimos? Vamos con un resumen de noticias y volvemos a DPC. No se vayan. El director general del IMSOE Robledo aseguró que no existe desabasto de medicamentos, aunque reconoció que existen grandes retos por abordar. Dijo que el abasto de medicamentos durante el primer trimestre fue de 93.3%. La Fiscalía General de la República solicitó a la Interpol la emisión de una ficha roja para la búsqueda y localización en 190 países de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Por lo pronto, la ficha roja no se publicó en la página electrónica de la Interpol. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aclaró que las investigaciones de corrupción contra el exdirector de Pemex no son cacería de brujas ni quiñazo. Dijo que solo es ejercer el Estado de Derecho. Estado de Derecho. No hay cacería de brujas, hay Estado de Derecho. Aunque México se lo ha pasado. Ya empezó a pasar, ¿no? A ver, ya empezó a pasar. Familiares y amigos le dieron el último adiós al joven Germán Mauricio, quien fue asesinado durante el asalto a una tienda en Manzanillo, Colima. Pidieron a los responsables del asesinato que se entreguen a las autoridades. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la gubernatura en Baja California durará dos años, tal como lo marca la constitución de la entidad, y no seis como había sentenciado el Tribunal Electoral del Estado. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, presentó al Parlamento el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Frente a la Cámara de los Comunes, Trudeau describió como una hazaña el proceso de negociaciones para reemplazar al TLCAN. Lo mismo que, por cierto, invitó hoy en la mañana a hacer al Congreso de la Unión el presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de la ratificación del Tratado de Libre Comercio, el T-MEC, con Estados Unidos y Canadá. Así llegamos al final de Pisa y Corre. Más noticias en punto de las dos en Imagen Noticias. Por lo pronto se quedan en Sal y Sol con los pajaritos en el alambre. Compañeros, buenos días. De Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.